Hay veces que pato nada, hay veces que ni algo a ver Y no se asusten ni topan los que son raras Hay veces que siento mucho, y hay veces que nada pierde Olímpicos en el mundo, y pa' dinero y amigos Pero si no tienes nada, ¿cómo vas a conseguirlo? Tanto tienes tanto para ti, y si es un hito conocido El mundo da muchas vueltas, sé que esa no debes querer Son golpes que da la vida, pa' que saber aguantar Pa' que el barco se cae, no te vaya a sobrar Recuerdo tiempos atrás, que todo era diferente Todo me trataba bien, como si fuera incluyente ¿Sería porque me apetece? ¿O sería por los dientes? La Virgen de Guadalupe, y la Imáquil de Maldés Me tiene mi trote aquí no, porque la muerte no duele Porque hay muchos seriosos, que vivo no quieren perder El mundo da muchas vueltas, hay que saber quién será Los golpes que da la vida, hay que saber aguantar La Virgen de Guadalupe, y la Imáquil de Maldés